Atalanta cerró el año con una escandalosa goleada de 5-0 ante Milán y subió hasta el quinto puesto de la clasificación de la Serie A, cerca de los puestos de Champions League. Alejandro, Papu, Gómez al minuto 10, Mario Pasalica al 61, José Pilicica al 63 y al 72 y Luis Muriel al 83, comandaron la victoria del Cruze de Bergamo en la última fecha del 2019, antes del receso invernal. Gracias a este triunfo, los dirigidos por Giampiero Gasperini llegaron a 31 unidades, a 4 de la Roma que está ubicado cuarto con 35, y de paso hundieron al conjunto, rossonero, con 21 unidades. Los pupilos de Stefano Pioli sufrieron una de sus peores derrotas en toda la historia de la institución milanista, desde 1998 cuando fue goleado 5-0 por la Roma. A los 10 minutos de juego, el argentino, Papu, Gómez condujo desde banda izquierda y ante la débil marca de los defensas rivales se metió al área y sacó disparo de derecha para fusilar al arquero Gianlujido Naruma para abrir el marcador. En el complemento, los locales dieron muestra del buen momento por el que atraviesan y en 20 minutos sellaron la goleada. Al 61, el alemán Mario Pasalic recibió un cambio de juego por banda izquierda y tranquilamente se incrustó en el área para sacar disparo y poner el 2-0. Dos minutos más tarde José Pílici ampliaría la ventaja ante un milanino perante en sector defensivo y 11 minutos más tarde, al 72, pondría el cuarto tanto en la cuenta. Finalmente, al minuto 83, el colombiano Luis Muriel pondría el quinto y definitivo, tras haber ingresado al campo al 80, luego de un craso error en el sector defensivo.